Música Estamos al tiempo, podemos trazar las líneas que nos den la mauna para retomar nuestro amor Estamos al tiempo, podemos tomar atajos para reencontrar aquel camino que hoy se perdió No tiene caso que insistente me despliegues tus banderas de dolor y celos Todo pasó mal atado, todo el tiempo se ha estupado Oye, ¿por qué coleccionar rincones, agravios Cosas que viven ya en el pasado? Oh-oh-oh-oh-oh No demasiados No! 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 Estamos a tiempo, tan solo tus manos faltan Porque ya las mías extendidas van hacia ti Estamos a tiempo, ya no te desgastes sola Porque aún amándote no voy a jugar A sufrir No tiene caso consistente, me despliegues Puso anderas de dolor y celos Todo pasó mal andado, con el tiempo se ha estorbado Ocho, porque coleccionaban Rincones, agravios Cosas que viven ya en el pasado A sufrir A sufrir A sufrir A sufrir A sufrir A sufrir A sufrir